¿Habéis denunciado algo tan básico como la falta de silla de ruedas en un hospital de Madrid, en el Puerta de Hierro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ocurre que son distancias enormemente largas, con una población de personas que van al hospital importante y que en muchas ocasiones ya no hay abastecimiento de este tipo de ayudas para personas que van a hacerse pruebas diagnósticas, por ejemplo, personas mayores de 90 años, de 80 años, o personas accidentadas que no tienen su silla y que van allí a que les presten una para hacer ese recorrido, le hemos propuesto, porque dice que es que se las lleva, no es que no las dejan en cualquier lugar, oiga, a menos usted aplique usted sistemas, que ahora mismo está todo inventado. Hay supermercados que usted no puede sacar el carro del supermercado porque se bloquea el carro, o pide usted el documento nacional de identidad y a la que lo devuelven, se lo devuelve usted. Bueno, yo es que creo que hay una, perdóname la expresión, vagría administrativa de tal manera que no quieren tener problemas con nadie, ni hay planteamientos con nadie que pueda suponer roces con sindicatos o con quien sea, cuando seguramente que los sindicatos se estén abiertos a múltiples propuestas que mejoren los servicios a los ciudadanos. Entonces, nos da esa sensación de que no quieren tener problemas. Pero, ¿cómo es posible que una comunidad como la de Madrid, con la riqueza que tiene, falte algo tan básico como sillas de ruedas? ¿Esto lo habéis planteado a la Consejería de Sanidad? No, simplemente es una dejación por parte de ellos. Sillas de ruedas para comprar, lo que pasa es que hay una dejación por parte de ellos de ocuparse de las necesidades hospitalarias. Y para que se renueve todo el material ortoprocesico de un hospital de estas características, pues tiene que ser que ya hay una manifestación de 500 personas. Es que, vamos a ver, claro, la gente se queja allí. Nosotros tenemos la oportunidad de, gracias a vosotros y a otros medios de comunicación, decir esto que está ocurriendo. Y podemos sacar en los colores y que, de una vez por todas, los ciudadanos sepan quienes gobiernan. Porque yo creo que las mayorías absolutas están para hacer el beneficio al ciudadano, no para pisotearle, que es lo que está ocurriendo. Es importante explicar que una silla de ruedas a una persona en un hospital lees todo en esa atención. Porque, claro, si no hay silla de ruedas, se darán casos que os habrán comunicado lamentables. Pues, hombre, gente que tenía, a lo mejor, que operarse en una rodilla y que no puede caminar. Es que no puede caminar. Gente que tiene patologías de accidentes temporales. Sobre todo los permanentes suelen ir o suelen ir con sus sillas de ruedas. Pero los que son temporales, pues en ese sentido, y yo creo que es una cuestión de personas con molía reducida. Oiga, es que no me cabe en la cabeza que en un hospital no haya ese tipo de instrumentos de ayuda, de elementos de apoyo, no sé. Oiga, es que no me cabe en la cabeza.